¿Qué es la Junta Electoral? Hemos enviado a la justicia electoral las renuncias del concejal Luno y el concejal Rodríguez y esperamos la respuesta de la Junta Electoral para que nos ratifiquen a los concejales propuestos o elegidos como son Amoroso y Brizuela para que ocupen las bancas. Ahora, asunción que presuntamente puede ocurrir el próximo miércoles 28, el día de la sesión ordinaria de rigor. ¿Tienen que renunciar o piden licencia? Renunciaron ambos concejales en el día de ayer, en la sesión ordinaria del día de ayer, entró la renuncia de Lunas y de Rodríguez.